¡Gracias por ver el video! Yo voy pa' allá primero, tú la ves como si no pasa na' En la esquina como que cocina, como lo dijimos ahorita Loca, loca, loquita, quita, quita, yo loco, loco y ella lo quita, quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita, 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 yo loco, loco y ella lo quita Me grita, bonita ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yomo, ¿cómo? En verdad soy Berto, en esto un experto Mamá, yo estoy buscando un cementerio porque tengo que enterrarle esta noche un muerto Dale, nueve días, tú, quiero que el sea mía es mi recámara Cámara, oye, no se apaga, gaga, tú, gaga ya, gaga ya, loca pa' el cara Oye, tú sabes que esto está de cara, no te guíe mi hermana Tú no eres fina, tú eres una descara Descara, en una esquina posteada Mano en el pelo Con poca tela De acá a la velo Ella está en celo Esquina En una esquina posteada Mano en el pelo Tra, 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 tra Y yo De acá a la velo y me le pego por detrás Sencillo Le digo al oído Oye, tienes una amiga pa' mi amigo que anda conmigo Y está desesperado, soleado, soltero Yo tengo a mi lado, vamos allá Empieza a soltarse, ¿qué debe? Dime, ¿qué quieres tomarse? Un trago, te invito, nos vamos pa' casa ¿Qué pasa? Vamos a dejarme guasa Tú viniste pa' la disco a matarte Dale, pues yo te voy a matar, ma Tú viniste pa' la disco a matarte Dale, pues yo te voy a matar, ma Pide, ma, ma Yo te voy a matar, ma Que yo te voy a matar, ma Que yo te voy a matar, ma No te duerma Oye, qué cara En una esquina postia Mano en el pelo Con poca tela De a calavero Ella está en celo Esquina En una esquina postia Mano en el pelo Tra, tra, tra Tra, tra, tra El pecho se me quiere salir del corazón Estoy perdiendo la noción del tiempo Y el viento soplando del aire acondicionado Tú a mi lado Los dos desesperados En un perreo intenso Loco, menso Mama, silencio, suspenso Por un momento, un instante Tú no sabías que yo soy cantante De cara En una esquina postia Mano en el pelo Con poca tela De a calavero Ella está en celo Esquina En una esquina postia Mano en el pelo Trat, 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 trats, trat, 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 trats, trat, 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 trat Gracias.